El curso de formación y creación de empresas El día de hoy vamos a dar unos alcances sobre el tema del punto de equilibrio y hacer un ejercicio que les va a ayudar a complementar este concepto El punto de equilibrio es una herramienta de uso gerencial que ayuda a determinar al empresario a partir de qué cantidad producido o servicio vendido está obteniendo ganancias Para determinar el punto de equilibrio es importante conocer y determinar cuáles son los costos fijos y los costos variables los cuales ustedes han revisado en sus manuales Pero recordando un poco estos conceptos podemos decir que los costos variables son los costos que están directamente relacionados con las unidades producidas Estos costos cambian en proporción directa a los cambios en base a la actividad de la producción Algunos ejemplos de estos costos por ejemplo son los materiales directos, los materiales indirectos y otros costos generales cuyos costos varían en relación a la cantidad consumida en el proceso productivo Por otra parte los costos fijos, como su mismo nombre lo dice son costos fijos permanecen sin variar Por ejemplo el alquiler de un local Si yo pago mil soles mensuales por un local alquilado Ese costo es fijo Así yo produzca un producto O así produzca diez o produzca cien Y voy a tener que pagarle al dueño los mil soles No importa qué tipo de productos Pues qué cantidad de productos se esté realizando Otros costos fijos son la depreciación de las maquinarias Y los sueldos de la parte administrativa Veamos ahora un ejercicio que nos va a ayudar a aprender más sobre este concepto Veamos este problema Juan para implementar una carpintería requiere de costos fijos de seis mil soles Él fabrica mesas y tiene los siguientes costos variables Mano de obra cinco mil Materia prima seis mil quinientos Y los costos indirectos de fabricación es el quince por ciento de la mano de obra El precio de cada mes en el mercado Es de ciento diez soles cada uno Y se sabe que produce ciento cincuenta mesas por mes Hay que hallar el punto de equilibrio Entonces para poder hallar el punto de equilibrio Nosotros necesitamos determinar cuáles son los costos fijos Entonces es importante determinar cuáles son los costos fijos Los costos fijos, cuáles son los costos variables El costo unitario y el precio de venta El costo fijo es dato Dice que el costo fijo es de seis mil soles El costo variable está dividido en los costos directos y en los costos indirectos Los costos directos son la mano de obra, en este caso es cinco mil Más la materia prima que es seis mil quinientos Y más los gastos indirectos de fabricación que es el quince por ciento de la mano de obra Es decir, cero punto quince por la mano de obra que es cinco mil Eso a nosotros nos da el costo variable total Y el costo variable total en consecuencia sería doce mil Doce mil doscientos cincuenta Ese sería el costo variable total Pero para resolver este problema yo necesito el costo variable unitario El costo variable unitario Y esto lo obtengo de dividir doce mil doscientos cincuenta Entre la cantidad de mesas que se fabrica al mes Es decir, doce mil doscientos cincuenta entre ciento cincuenta Y esto me da a mí el monto de ochenta y uno punto sesenta Entonces, ya tengo el costo fijo El costo variable unitario Y el precio de venta Entonces, el precio de venta es ciento diez soles Con esto, datos ya puedo operar La fórmula dice que el punto de equilibrio En unidades es igual al costo fijo Entre el precio de venta unitario Menos el costo variable unitario Reemplazando, aquí tenemos que los costos fijos Son seis mil Y el precio de venta unitario Que es ciento diez Menos el costo variable unitario Ochenta y uno punto sesenta y siete Y eso me da a mí la cifra de doscientos once Punto setenta y nueve Redondeando esto, esta cifra podemos decir doscientos doce Entonces, el punto de equilibrio en cantidades para este problema Es de doscientos doce mesas Es decir, doscientos doce mesas Hasta ese monto Hasta esa cantidad de mesas no hay ganancia A partir de la mesa doscientos trece Doscientos catorce Doscientos quince Hay ganancias Ahora, lo que vamos a ver es Cómo obtener el punto de equilibrio en dinero O en soles Veamos ahora entonces Cómo se obtiene el punto de equilibrio en soles La fórmula para obtener el punto de equilibrio en soles Dice que es igual a los costos fijos Divididos entre uno Menos el costo variable unitario Entre el precio de venta unitario Es una fórmula Hay otra manera también En que se puede lograr esta respuesta Pero nos vamos a guiar de esta fórmula Entonces, el precio El punto de equilibrio en soles Serían los costos fijos Y el costo fijo Sabemos que es seis mil Y eso Dividido entre uno Menos el costo variable unitario Que es ochenta y uno Punto sesenta y siete Lo cual hemos obtenido En el proceso anterior Y eso Entre el precio de venta unitario Que es ciento diez Todo esto operando Nos ha resultado De veintitrés mil Doscientos Noventa y seis Punto ochenta y cinco Este vendría a ser El punto de equilibrio en soles Es decir, lo que es En dinero Veamos alumnos ahora Cómo se efectúa el gráfico Del punto de equilibrio Esto es importante también Porque uno tiene que ver Gráficamente Cómo son los costos fijos Los costos variables Y también las utilidades Y las ganancias En primer lugar usamos un eje De dos coordenadas En una coordenada Van a estar los soles O el dinero O el ingreso Es el dinero Entonces hemos dividido Proporcionalmente Cinco mil soles Diez mil Quince mil Veinte mil Veinticinco mil Y treinta mil soles Y en la otra coordenada Están las cantidades Que se van a producir Cincuenta mesas Cien mesas Ciento cincuenta Doscientos Doscientos Cincuenta mesas Trescientas mesas Con este gráfico Empezamos a elaborar Lo primero que tenemos Que elaborar Son los costos fijos Y los costos fijos Nos dicen que son Seis mil Entonces Más o menos Por aquí Tenemos los costos fijos Y los trazamos En una línea Y estos serían Los costos fijos Cinco mil Por aquí está Los seis mil Ahí están Los costos fijos Luego dice Que el punto De equilibrio Es doscientos Once Punto setenta y nueve Lo que hemos redondeado A doscientos doce Más o menos Por aquí está Esa cantidad Doscientos doce Y entonces Elevamos Una recta Perpendicular Al eje De las coordenadas De los soles Ahí está El punto De equilibrio En cantidad Ahora veamos El punto De equilibrio En dinero Y nos dice Que el punto De equilibrio En dinero Es veintitrés mil Doscientos noventiséis Punto ochenta y cinco Más o menos Por acá está Los veintitrés mil Doscientos noventiséis Punto ochenta y cinco Y trazamos Una línea También Y donde Intersecta Es Ese es El punto De equilibrio Para determinar Los Líneas Los costos Totales Partimos Desde aquí Y hacemos Cruzar Con la línea Del punto De equilibrio De esta manera Estos serían Los ingresos Totales Y los costos Y los costos Variables Porque estos son Los costos fijos Arrancan a partir De aquí Del límite Con el costo Fijo Entonces tenemos De aquí Trazamos El costo Y estos serían Y estos serían Los costos Variables Entonces En este punto De equilibrio Significa que Todo lo que está aquí Es gasto Bueno También son pérdidas Es decir Si está vendiendo Por aquí Está en pérdida A partir de este punto Es lo que Buscamos nosotros Y son Las ganancias En consecuencias El punto De equilibrio Es una herramienta Gerencial Que nos ayuda Para determinar Si estamos ganando O no estamos ganando Después de las ventas De nuestros productos Hasta aquí De aquí Toda esta área Sombreada Es pérdida Y a partir de aquí Hacia adelante Es ganancia Espero que hayamos Entendido estos conceptos Gracias